Muy bien, a ver si queréis, ¿cómo tiene que ser? Como les tengo yo a todos ellos, que por ejemplo ahora llego y digo pues quiero que me pongan un vídeo del nuevo aleflamenco, el español, perdón, para que vean de qué va todo este rollo, porque puede haber gente, claro, que no les haya visto, ¿no? Pues les ponemos esto, pero nada, un trocito, oye, no vamos a reventar aquí el postaculo ni nada para que sigáis en vuestra casa, que tenéis que ir allí, sangre flamenca, así que vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues ahí los hemos visto estupendos, esos artes por los cuatro costados, vamos, Como si quien diga lo contrario, es que está al helado. Una cosa que voy a decir, que claro, es que ahora yo veo esto y me voy a colocar. Me encanta esto, es espectacular. Pero, ¿qué te iba a decir? Esto me da la olla totalmente. Sí, ya sé lo que iba a decir. Lo de los premios. Esto de que tenéis mogollón de premios, esto luego al final se debe para algo. O solamente los tienes ahí en tu casa de reflejo de polvo que dices, esto para tomar la herramienta. ¿Ayudan algo los premios, de verdad, para las carreras? Yo pienso que sí, sobre todo el poste. Llevamos una temporada en la que nos estamos mucho más preocupados de que alguien en el mundo del ministerio, de empapentos y de que te conozco tu trabajo. Eso no va a pasar, porque es un poco más sencillo, muchas veces, porque quieres que tengas una carrera y tienes que hacer un trabajo, o es un montón de cosas que tienes que luchar a padres, por lo que está grabando, es un sueño. Y si Dios permite que a veces la gente se levanta a ir a la espalda, es un montón de veces de cambio. Y yo voy a hacer que, claro, claro, porque lo de las tatuillas fías secas no puede. Eso también es mi abuela para la vida. Que suelta de ahí, efectivamente. Al final el gallino no puede. Oye, quiero que me hables de un espectáculo, además de Fury, que hicisteis en la televisión pública norteamericana. Y que encima estuvisteis finalistas ahí a los premios de la televisión de Monte Carlo por ese espectáculo. Cuéntanos un poco cómo fue eso. ¿Qué es la idea de la gente? 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 Bueno, entonces, nada, nosotros estábamos, estamos en un teatro de la gente, una de las familias de la gente, y nos estamos en alguna que tiene cuatro años, pues, los con chas americanos y las que dicen que sí queremos trabajar en una música que se hace para la televisión norteamericana, para que todas las cuentas, para la televisión, y nos quedamos así como pescado, vamos a creerlo, y bueno, pues, todo empezó, empezó a ver, y cuando nos insistieron en la televisión, y cuando nos insistieron en la televisión, nos insistieron en parte de los que comenzaron en el espectáculo, pues, pues, nosotros nos impechamos toda la gara en la luna, hasta ahora, y entramos un trato, esto hubo como un 24 bailarines, 14 músicos. Fue una maravilla, fue como en aquel momento, que era ahí, vamos, tres años para compartir, y en el siguiente fue como, pues, en el ratín todo este campo, para compartir, y bueno, sería muy buena experiencia, muy buena, y la verdad que tuvimos la oportunidad de poder, en su nuestra, y la con este musical, y que era así, no era lo supuesto, porque, no sé, no era tan fuerte, era una gente que nos llamaba, y fue una pena, pero bueno, por otro lado, esto se quedó ahí para nosotros, y creo que, gracias a Dios, la vida nos dio a otro, pero nosotros estamos en el estado, y creo que estamos muy bien para el ratín, y estamos viendo lo que nos hicimos. Eso nunca la ves a ir a España, ¿verdad? No, eso, no, se hizo una función, casi, porque quitamos más pina, pero realmente no, estuvo más gestionado a nivel de vida, ¿no? Estuvo muy bien producido, claro, lo que era producido en televisión, después se sacó el vídeo a la venta, y dejando de llegar a la venta, y espero que se tengamos con eso, y lo voy a. Y, pero fue también una experiencia, para nosotros, muy de una experiencia, que estábamos con la gente, porque nunca hemos hecho un día, pues un poco de distinta, una experiencia, y así, ¿no? Como llegan las estrellas, es una cosa que pueden ver. ¡Qué, la buena! O sea, como sí, fue una experiencia, estábamos con la gente, ya no estaba, eh, con Culi, y dice, pero no, 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 no. en el Instituto Sony, Nueva York, y en el tiempo, empezaron a hacer un chico, un vídeo, se mostaban a todos los años. Me encantaba decir, 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 esa experiencia de la vida bueno, ¿a poco es que hubiera buscado allá un poco más? Pero, no, 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 nunca. Y, de repente, claro, me metieron en Delta Airlines, empecé a la clase con Fujifah, manicurro y tal. Y de repente un teléfono y me arruiné la vista, porque estaba aquí hablando a todo el mundo con la vista. Claro, la la vista es un poco cara, pero bueno, déjalo que hago producción. Tu vida hay una producción que no pueda ganar. Eso está bien. Hombre, tú haces algo como el decoro, es una película. Reina por un día. Reina por un día, por un vuelo, por una estrada. No, fue una especie que terminó, porque era una fuente, fue súper bien, y funcionó muy bien. Pero yo creo que si hubiéramos hecho tejido, hoy en día no somos lo que somos. Porque, bueno, tú no sabes esas cosas que hacen multimillonarios, pero te anclas de alguna forma, no puedes hacer absolutamente nada. Ni creativamente puedes usar una de estas cosas, ni bailar en otro sitio, ni hacer nada. Entonces, ahora mismo he visto con una perspectiva ya de cinco años, que ya pasó, y me alegro de tomar eso. Digamos, me alegro de vivir esta experiencia, pero no haber mezclado a eso. Porque si hubiera estado, no quise un buen forrado, tendríamos que ser mejores o no se puede, pero sería mucho más de familia. Hubiera mucho más de familia. Hubiera mucho más de familia, y no hubiera merecido la pena. Libre, el libre, el libre. El libre. El libre. Gracias.